¡Arriba! 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 ¡Seca vos! ¡Te cago! Te quemaré Como te dejes De poder Quiero que tú subes Hasta el lote Lewis Pégame, pálygame Pégame tu puerto Quiero que me saque ese móvil ¡Eso! Llegó el Ch刻 Como de costumbre Un microcon de manos ¡Hale, que te stopes! Baila Teいreste atención Que la cosa se enfoca Pero que no tuya الذي Quiero ser tu cuenta Esaoni que el vive Llegó el clima C 233 La Growth Laarts Yo pensaba que tú no sabías Que con la llave y para chotar todos los días Pruebe esta publicación y hoy pone mal Pruebe esta bomba, esta bomba Tiene lo cual, compa, esta chamba ¡Brrr! ¡Daya! Sudor, sudor Con la cabeza que ha de sudor Con el cuerpo con la cabeza de sudor En pesar de que está de sudor Mira esta cancha como lo que yo Ella no dura, ella no dice que no Sigue jugando por dentro de su cuerpo Y esto se pone violenta Quiero que lo bailes donde sea No me detienes nadie Quiero que lo canto y tú lo meneas Yo quiero que lo grites nadie Quiero que lo bailes donde sea No me detienes nadie Quiero que lo bailes donde sea No me detienes nadie Quiero que tú tomas la mecánica Dime ese cuerpo, tú no eres paralítica Todas de las paredes que esperan como elástica Todas las asesinas y yo quiero tanto víctimas Por eso la anima a ir Quiero que tú sabes que tú no pares a ir En esta cara tú y yo se piensa caer Mami tú estás buena que tú tienes pa' ver Tú tienes pa' ver Quiero que lo bailes a ir Mami tú estás buena que tú tienes pa' ver En esta cara tú y yo se piensa caer Mami tú estás buena que tú tienes pa' ver Hay a la tildé ¡Cainte no te hagas la cara! Tiento que alzácala, tú lo manzácala El cambio no te parará y para mi recalcó El que se va, boom, el tiempo botón Esto me quiere que me tiene extraído Caminar como chapia, bailar como chapia Aguanta, pisar la diapia, mi buen riquete Yo quiero que lo bailes donde sea No me detienen nadie No te lo canto y tú no me dejas Yo quiero que griten nadie Quiero que lo bailes donde sea No me detienen nadie Yo te lo canto y tú no me dejas Yo quiero que griten nadie Yo quiero que griten nadie Yo quiero que griten nadie Yo quiero que griten nadie